Esto es verdad Soy un jodido enfermo Pero estoy limpio O al menos eso creo No llores más por mí No me busques más Tú nunca creíste en mí Lo haría lo mismo yo por ti Aguanto la desesperación Sin autoestima hasta un pensamiento El miedo es solo lo que creo Calléndome en el todo el tiempo El miedo es solo lo que creo Hablarme en el todo el tiempo Tu pobre y dulce indocencia Conduza tus ojos a testificar Tú solo sabes romperme Dulce sacrificio No llores más por mí No me busques más Tú nunca creíste en mí Lo haría lo que soy yo por ti Aguanto la desesperación Sin autoestima hasta un pensamiento Miedo No llores más por mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video